Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Para el próximo jueves, la empresa Servicios Públicos Arauca en Serpa invita a una marcha por la liberación del gerente Leonardo Atalla, que se encuentra en poder de la guerrilla del ELN. Para el próximo jueves, la empresa Servicios Públicos Arauca en Serpa realizará una marcha por las principales calles de la ciudad, exigiendo la libertad del gerente Leonardo Atalla, que se encuentra secuestrado por la guerrilla del ELN. Queremos motivar a la ciudadanía de Arauca a que se solidarice con la familia del doctor José Leonardo Atalla Rodríguez, con el tema de su retención, de su secuestro, de las condiciones en que está viviendo una persona secuestrada, pues no se lo desea a uno a nadie. Queremos hacer ese acto de solidaridad, una marcha pacífica, que la tenemos programada para el día jueves a las 4 de la tarde. El punto de reunión y partida es el Hospital San Vicente. La marcha terminará en la plazoleta de la Administración Municipal, donde se realizará una eucaristía. El recorrido es por todo lo que es la avenida Rondón, que es la carrera 16, hasta la calle 19, doblamos y hasta encontrarnos con la carrera 20, la avenida principal. De ahí bajamos hasta el Parque Caldas y nos regresamos, para que nuevamente agarrar la calle 19 del Palacio de Justicia y llegar a la plazoleta, al Centro Administrativo Municipal, donde tenemos programada una solemne eucaristía para enviarle nuestras oraciones al gerente, a su familia, y para que Dios ablande los corazones de esas personas y le den su pronta libertad. El gerente encargado de Enserpa hizo la invitación para que las personas asistan con camiseta de color blanca. Sí, pues como es una marcha por la paz, preferiblemente ir con ropas blancas. Nosotros allá tenemos en la logística dispuestos globos, tenemos algunas pancartas, y solicitamos la solidaridad de todas las entidades y de las personas que a bien se puedan sumar a esta actividad, y que va a redundar en un clamor por parte del municipio para que esta liberación del doctor se dé pronto, y a su vez en nuestras oraciones incluir a aquellas personas que están también retenidas, no solamente el doctor Leonardo, sino todos aquellos secuestrados que requieren, que piden su libertad, que sus familias lo están esperando en casa. El funcionario le envió un mensaje de solidaridad y mucha fortaleza al gerente de la empresa de servicio público de Arauca, Enserpa, Leonardo Atalla. El mensaje que yo le envío al doctor Leonardo, primero que aquí en esta empresa estamos trabajando muy duro, que no hemos soltado un solo instante, que tenemos todo el reto de mantener la empresa, de sacarla adelante, que estamos a la espera de que él sea liberado para que él siga este derrotero que nos puso la vida, que sea fuerte, que el Espíritu Santo le dé esa fortaleza, esa sabiduría, que le dé esa paz, esa tranquilidad, porque no es fácil estar en una situación de esas, uno no se lo alcanza a imaginar. Entonces muy seguramente el doctor Leonardo, Dios le va a conceder la gracia y en su infinita misericordia le va a dar su libertad. La comunidad del municipio de Arauca le exige a la guerrilla del ELN que libera a todos los secuestrados que tiene en el departamento de Arauca.